Llegando a mi tierra me fui a tomar vino En una cantina que estaba en la entrada En esa cantina estaban los paisas Le estaban tocando a Crucio Estrada Era una mañana que estaba lloviendo Cuando preguntaron por Crucio Estrada No hubo una persona que dijera nada Porque a Crucio Estrada a todos lo apreciaban Yo quise salirme y no me dejaron Cuando de repente se abrió una persiana Muy discretamente a Crucio le dijeron Que un amigo extraño por él preguntaba ¡Gracias! 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 Siguele una copa cantinero a todos Y me traes la cuenta, dijo Cruz Estrada Pero a ese fuereño que me anda buscando Por favor mesero, no le sirvas nada Aquel bandolero le echó una mirada Ya con su pistola en la mano empuñada Pero Cruz Estrada era hombre liviano Le dio dos balazos en la mera cara Ya ha matado un toro de allá de Jalisco Que a toda la gente la tenía azorada Ahora se encuentra por tierras lejanas Es en Nayarita de Cruz y Vestrada Mi gente me está esperando Ya me vine a trabajar A los Estados Unidos Para poder progresar Porque en mi pueblo querido No se puede vivir más Las deudas me están matando No me alcanza pa' pagar En el extra y en la coper sin querer me fui a enredar El jurídico del banco hasta la casa fue a dar De gallo a grillo trabajo Para un salario agarrar Que no alcanza pa' frijoles Mucho menos pa' cambiar Con los talones partidos Ya de tanto caminar Un saludo para toda mi gente Que tiene que emigrar Y ya de tanto caminar Y ya de tanto caminar Cuando naces con astucia se muere el aburrimiento Voy a cantar un corrido con todo mi sentimiento Porque las segundas partes son buenas al cien por ciento Hace tiempo un mexicano que naciera en cuna humilde Siempre le da pa' delante y que por nada se rinde Su nombre es Che Lirales que a todos su mano tiende Sus padres y su familia siempre los trae en su mente Nunca deja de apoyarlos aunque se encuentre el ausente Vive en Estados Unidos, manda un saludo a su gente Música Con lo que tengo soy muy feliz Al mismo tiempo no tengo nada Ya varias noches ha sido mía No más que solo en mis sueños pasa Mira nomás quien lo iba a decir Que con tan poco me conformara Música Yo tuve amores al por mayor Y todas ellas me idolatraban Hacían cuanto yo les pedía Y ni un reproche me profesaban Apareciste y todo cambió Ahora tú eres la que manda Música ¿A dónde está? Música El gavilán de las alas blancas Que ni una polla se le escapaba El que no daba nada por nada Música Música ¿Qué le pasó? Música El gavilán se volvió cordero Aunque está preso vive contento Sin darle nada se enamoró Música Yo tuve amores al por mayor Y todas ellas me idolatraban Y todas ellas me idolatraban Hacían cuanto yo les pedía Y ni un reproche me profesaban Apareciste y todo cambió Ahora tú eres la que manda Música ¿A dónde está? Música ¿A dónde está? El gavilán de las alas blancas Que ni una polla se le escapaba El que no daba nada por nada Música ¿Qué le pasó? Música Música El gavilán se volvió cordero Aunque está preso vive contento Sin darle nada se enamoró Música Música Voy a contar una historia de un amigo que se fue Porque se le extraña mucho Pero sé que estará bien O el primero de diciembre del dieciocho Y bien lo sé De repente te nos fuiste Para nunca más volver Música Música Ángel Herrera Su nombre se los voy a platicar En su rostro una sonrisa Se veía reflejar Una cerveza en su mano A veces para brindar Porque aún no tenías permiso Diecisiete años no más Música A las de Ángel te las quiero Porque tú querías volar Las canciones que cantabas Los recuerdos quedarán Tu padre aún te llora Sin poderse consolar Tu padre a pecho partido No se lo puede explicar Música Esto mi compa Pasó allá los mochis Música Para todos mis amigos Solo les quiero decir Dibujer una sonrisa Cuando se acuerden de mí Mis hermanos que los quiero No se preocupen por mí Acá estoy, estoy a gusto Pues me ocuparon aquí Música La rosa que desde niño Me quería yo tatuar La traigo hasta en la sangre Pues se llama si me ama Que me toque el humillado En diferente nivel También lleven mis canciones Cuando me vengan a ver Música Música Me despido como un ángel Ya me voy a retirar Pues viví poco en la tierra Siempre al lado de mi papá La familia que me dieron Fue lo mejor para mí Extraño mucho a mi madre Lucero Te quiero a ti Música Voy a cantar un corrido Con un dolor muy profundo Música Se lo compuse a un amigo Que ya no está en este mundo Nacido allá en el Rosario Él se llamaba Barra y Mundo Música Ese pueblo del Rosario Lugar que lo vio nacer Música En el rancho de los Tonchis Donde lo vieron crecer Junto a su madre Leodora Y de su padre José Música Desde chico comenzó A cultivar las parcelas Música Siempre al lado de su padre Cuando sembraba las tierras Esas que vino a heredar Cuando su padre muriera Música Raimundo desde muy joven Música Se preocupó por la vida Música Porque nunca le gustó La pobreza en que vivía Con ganas de progresar Él de su rancho partía Música 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 Recuerdo aquella mañana Del año 72 Música Música En el puerto Mazatlán El compa el ferry agarró Con deseos de un buen trabajo Hasta la paz se llegó Música Música Nunca pensó que el destino Mala broma le jugara Música Música En el cerro atravesado Un esqueleto se hallaba Cuando lo fue a reportar De su palabra dudaba Música Luego de averiguaciones Le quitan su libertad Música Música Junto con dos compañeros Lo llevaron a encerrar Seis meses estuvo preso En la cárcel de la paz Música Música Ya con esta me despido Música Música Esto les quise cantar Música Recuerden que el wey traibundo Se retiró a descansar Sus hermanos y su madre Nunca lo van a olvidar Música 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 Señores pido permiso Para empezar a cantar El corrido de un amigo Llamado Jesús Adrián Quien sufriera un accidente Quien sufriera un accidente En los cerros de San Juan Música Música Fue en el año 2011 Un viernes para olvidar Era el mero mes de junio Ya dieciocho iba a pasar Cuando vino la desgracia Que no se pudo evitar Música Música Al día en día se preparaba A un poste se subía Era el trabajo de siempre Era el trabajo de siempre Pues lo hacía día con día De pronto se trozo el cinto En el arnés que él traía Música Fueron diecisiete metros Los que al caer voló Sus amigos asustados Siempre pensando lo peor Entre las piedras tirado Con un ritus de dolor Música Al seguro lo llevaron De emergencia De emergencia lo atendían Sus familiares lloraban Los doctores les decían Que en una silla de ruedas El compadre ángel haría Música Pero el guajito está joven Y la fe nunca ha perdido Le dará las gracias a Dios A San Javier le ha pedido Que le regrese sus piernas Para seguir su camino Música Señores ya me despido Yo ya les canté el corrido De Jesús Adrián Arbizu Que un accidente ha sufrido Que un accidente ha sufrido Pero ya se recupera En compañía de sus hijos Música 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 Música